Mocoa los necesita. Ayudemos con donaciones en dinero o especie. Para saber cómo y qué donar, ingrese a noticiasrcn.com, cruzrojacolombiana.org, olímpica.com o alitrosqueayudan.com. RCN Radio y Televisión, Postobón y la Cruz Roja Colombiana se unen para dar una luz de esperanza al pueblo de Mocoa. Todos juntos, por nuestra gente.